Sobrenatural S.O.S. Donde lo sobrenatural es natural Hola familia de la fe Hace algunos años estaba regresando de México a Miami en un viaje ministerial Llevaba tal vez 10 días sin ver a mis hijas ni ver a mi esposo No veía la hora de volver a casa Pero cuando estábamos a punto de aterrizar Tal vez faltaban, no sé, 50 centímetros para tocar tierra El avión volvió y se levantó bruscamente Y todos quedamos sorprendidos y asustados El tren de aterrizaje no había funcionado Y estuvimos a poco de estrellar contra el piso En el cielo, mientras el avión daba vueltas Yo estaba aterrorizada Y creo que todos los que estábamos en el avión estábamos de la misma manera Y solo podíamos escuchar ese ruido fuerte y tenebroso Tratando al piloto de que el tren de aterrizaje saliera Pero estaba trancado Y daba vueltas y daba vueltas en el aire Y pasó toda mi vida por mi mente Y pensaba, no voy a volver a ver a mi familia No sé qué hago en este lugar Debí quedarme en mi casa Debí no salir Y traté de orar Pero tenía tantos nervios Que no encontraba hacerlo Traté de buscar en mi mente Algún versículo de la Biblia Con el cual pudiera combatir lo que estaba sucediendo Pero no encontré ninguno Estaba aterrorizada Y sentía como si la presión se me estuviera bajando Sudaba y tenía escalofrío Tenía mucho, mucho miedo Durante esos minutos eternos en el aire Pensaba que hasta ahí llegaría mi historia Y no vería las promesas de Dios Ni nada de lo que Dios me había dicho Acerca del ministerio Acerca de la iglesia Pensé que nunca, nunca volvería a verles Y eso fue para mí terrible Cuando logramos aterrizar Yo no hablaba Estaba aterrorizada Me fue horrible en emigración Porque seguía mi mente allá arriba Y tenía que tomar otro vuelo al día siguiente Pero no fui capaz Lo tuve que cancelar Y no sabía cómo me iba de regresar para Colombia No quería volver a subir jamás A ningún avión Y estaba colapsada Tenía mis nervios de punta Y recuerdo ir a un lugar Y quebrarme Y comenzar a llorar Y decirle a Dios Tenía tanto miedo Pensé que me iba a morir Creo que De las pocas veces que he escuchado La voz de Dios así audible Escuché su voz Y me dijo No duerme El que cuida tu alma Y fue una simple palabra Que trajo paz a mi interior Y se fue todo Todo esos nervios Todo ese dolor Y todo lo que estaba allí Disturbado dentro de mí Y eso es lo que hace la palabra de Dios Te calma la tormenta interior Una palabra entonces hace que tengas esperanza Una palabra hace que vuelvas a confiar Una palabra de Dios hace que vuelvas a tener fe Una palabra de Dios hace que por más fuerte que esté la tormenta Es tu ancla Tú sabes que algo va a suceder Por eso la importancia de leer la Biblia todos los días De subrayarla De memorizarla Porque no sabes en el momento que la puedas necesitar Esa palabra me hizo confiar y entender que Dios es mi Padre Y que Él cuida de mí Yo estaba aterrorizada Y aunque no veía nada en lo físico Dios estaba cuidándome La palabra de Dios hace que cambien las circunstancias La palabra de Dios hace que tú puedas tener una fe audaz Que puedas conquistar aquello que es imposible Hace que creas y conquistes aquello que para otros no es fácil Para ti se vuelve fácil Porque hasta allí la palabra que te conforta Que te llena Que te ayuda a obtener las promesas Así que empieza a memorizarla Empieza a creerla Y empieza a tenerla dentro de ti Cuando la sabes Tienes una confianza puesta en el Señor Y puedes saber que cualquier situación que tú vivas El Señor te protege de todo mal El Señor protege tu vida El Señor cuida tu hogar Cuida tu camino Y lo cuida desde ahora Y lo cuida para siempre Y no solamente te cuida a ti Sino que cuida a tus hijos La Biblia dice que el ángel de Jehová Campa alrededor de los que le temen Y los defiende Cuando sabes esto Vives confiado Caminas como un león Porque sabe que Dios está contigo Y que va a ayudarte en cualquier circunstancia que esté Él es tu paz Él es tu ayuda Y Él es el hacedor de tus milagros La Iglesia les ama Y les bendigo Sobrenatural SOS Donde lo sobrenatural Es natural Síguenos en nuestras redes sociales Como SOS para tu vida SOS para tu vida SOS para tu vida SOS para tu vida SOS para tu vida